Las empresas de Cochinilla en tres minutos. Meco y H. Solís son las principales empresas privadas del gigantesco caso de corrupción Cochinilla. Estamos ante un presunto caso de crimen organizado que según la Fiscalía generó al Consejo Nacional de Vialidad un déficit de 78 mil millones de colones en menos de tres años. Un total de 30 personas, entre empresarios, empleados y ex-empleados del Conavi, fueron detenidas y los nombres de dos grandes constructoras, Meco y H. Solís, están siendo acusadas por el supuesto pago de sobornos y de repartirse sumas millonarias mediante acuerdos pactados por debajo de la mesa. Juntas forman un presunto duopolio corruptor que concentra miles de millones en contrataciones de construcción y mantenimiento de las carreteras costarricenses. A H. Solís y a Meco se les conoce como el clan. Así se le llama en los pasillos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y particularmente el actual ministro don Rodolfo Méndez Mata. Por la investigación, Carlos Cerdas de Meco y Mélida Solís de H. Solís mantienen prisión preventiva hasta marzo del 2022. Llamadas telefónicas los incriminan de supuestos delitos de tráfico de influencias, entrega de dadivas o regalos y la activa manipulación de los controles de calidad de las obras. El expediente incluye una llamada telefónica entre el intermediario de las constructoras y un representante de Casiza, donde el primero informa que ese día pagarían las facturas de la compañía. Hoy le queda el pago. ¿Hoy queda? Sí. De fijo, de fijo. Ey, ¿usted qué cree? Huepe, mae. Lo voy a llevar donde tencha usted entonces. Meco reaparece en un segundo caso judicial llamado Diamante, que acusa similares delitos de corrupción a nivel municipal. El pasado 15 de noviembre fueron arrestados seis alcaldes del país, entre ellos Johnny Araya de la Municipalidad de San José. Las llamadas telefónicas y partes del expediente judicial son publicados en medios de comunicación desde junio. La Asamblea Legislativa también investiga, enfocada en los casos de la función pública. Que hay mucha información que se había ido solicitando, pero hubo resistencia por parte de algunas municipalidades. Nos pareció oportuno que, al igual que lo hicimos con los auditores del CONAVI y el MOP, pues los auditores de las municipalidades, sobre todo las allanadas, vengan. Doña Mélida, en una conversación con Doña Priscila Naranjo Vargas, que trabaja para Doña Mélida, le dice que ella negoció con usted la suma de dos mil dólares y que usted le moviera algunas facturas a cambio de que usted nombrara al señor Eric Rodríguez, que usted dijo que conoció en Celdas, en un puesto en HS Solís. Todavía con contratos vigentes, MECO y HS Solís están activas en la obra pública nacional. Son solo dos personas de la cochinilla que infestó al sector público quienes están en la cárcel.